Acá estamos por él, él ganó dos becas por su esfuerzo, por su estudio y puso toda la guita para traernos acá. A pocas horas de que sonara el pitazo inicial en el estadio Maracaná hubo un hecho que llamó la atención y que se hizo viral en redes sociales, el cual tiene que ver con un aficionado de Boca Junior que usó el dinero de los estudios de su hijo para viajar a Brasil y alentar al equipo del que son hinchas. Fue ante las cámaras de Tegis Sport donde el padre Ceney se contó que junto al menor decidieron tomar parte de la plata de dos becas que se ganó para viajar a Río de Janeiro y comprar los boletos del partido contra Fluminense. Me puso toda la guita para traernos acá, si esto va a salir quiero agradecer a mi mujer y a mi nena que nos valcaron, nos amamos con el corazón, no podemos creer estar acá. La declaración del aficionado provocó un mar de críticas en las redes sociales, entre ellas la de un periodista famoso en Colombia que se llama Carlos Antonio Vélez, quien calificó al hombre como un fulano por usar el dinero del futuro de su hijo para ir a ver una final de la Copa Libertadores. El fútbol es muy grande pero cosas como estas estoy seguro no las quiere, el fulano en vez de hacerle un favor a su hijo lo aprovechó, le malusó el dinero y le tiró el futuro a la basura, escribió el periodista. Y es que estas imágenes rápidamente se hicieron virales en las redes sociales y lo más sorprendente es que este hombre hizo todo este esfuerzo para nada, ya que finalmente Boca terminaría perdiendo la final por 2 a 1 ante el Fluminense. Esperemos que el futuro de este chico no se arruine por la culpa del padre que se gastó prácticamente todo el dinero de sus estudios para ver a Boca salir campeón, pero finalmente el Fluminense terminaría por quitarle el título a los Eneises.